Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Noches con William. Ya esta es nuestra segunda semana al aire y estamos felices de estar aquí compartiendo una palabra de esperanza con ustedes. Nos sentimos felices. De pronto esta es la primera vez que usted está viendo este programa y dice, ¿qué significa esto? Este es un programa que estamos haciendo de 15 minutos y es un programa que es para traer vida, para traer esperanza, para traer un mensaje diferente a todas las personas que nos están viendo. Y también en este programa nosotros respondemos las preguntas de aquellas personas que tienen inquietudes, que tienen peticiones de oración, que están pasando de pronto un momento difícil, que tienen un familiar enfermo. Usted nos puede escribir un mensaje en el número que aparece en pantalla, 786-604-8497. Y nosotros vamos a responder cualquier inquietud que usted tenga, cualquier pregunta. Y si de pronto usted necesita un motivo de oración, como aquellas personas que nos han escrito que necesitan oración por un familiar enfermo. En estos días nos llamó alguien que tiene un familiar desahuciado en el hospital y hemos estado orando por ellos. Y creemos que la oración tiene un poder sobrenatural. No hace mucho tiempo nos llamó alguien que había un familiar que estaba a punto de morir por temas de COVID. Y dijeron que eran las últimas horas que se podían despedir de él. Y eran tres hermanos. Uno de estos hermanos fue a comprar un ataúd. Y mientras estaban comprando este ataúd, la hermana me dice, puede orar por él para que pueda partir con Dios en paz. Y yo le dije, mientras haya vida, hay esperanza. Vamos a orar por él. En ese momento nosotros comenzamos a orar por él. Y cuando iniciamos a orar por él, algo ocurrió porque la oración tiene poder. Y este hombre comenzó a recuperarse. Para hacer largo el cuento, como diríamos en Sudamérica, hoy en día esta persona está gozando de buena salud. Y ya tiene su ataúd comprado, que no sé si lo volvieron o no. Así que la oración sigue teniendo poder. Dios aún sigue haciendo milagros. Este es su programa, Noches con William. Hoy les quiero compartir un tema que me gusta mucho, que se llama, esperando una nueva oportunidad. ¿Has esperado alguna vez una nueva oportunidad en tu vida? ¿Has esperado alguna vez una nueva oportunidad en tu trabajo? ¿Eres tú aquella persona que está esperando que llegue una nueva oportunidad de un nuevo nivel, un nuevo nivel en tus finanzas? ¿Tú sabes que hay algo que está esperando por ti? ¿O de pronto en tus sentimientos estás esperando que tu matrimonio pase a otro nivel? ¿O de pronto es una persona soltera que estás esperando iniciar una nueva etapa? ¿O de pronto en tu vida anhelas que llegue una nueva oportunidad? Si tú estás esperando un nuevo nivel en tu vida, este mensaje es para ti. Y quiero contarles que la Biblia habla de un hombre que se llama Eliseo. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de escuchar este nombre. Pero la Biblia dice que había un profeta que se llamaba Elías. Y Elías un día fue y llamó a Eliseo. Y le dijo, Eliseo, quiero que vengas y estés conmigo sirviendo a Dios. Y dice que le puso un manto sobre su cuerpo. Y en ese momento dice que Eliseo trabajaba en una compañía de bueyes. Y él tenía la última yunta de bueyes. Dice que habían 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Eliseo era un hombre que tenía dinero. Eliseo tenía una casa, tenía una esposa, tenía hijos y tenía las finanzas para sostener un hogar. Pero él no era feliz. ¿Será que alguna vez te ha pasado eso? Que sientes que tienes todo, pero eso que tú tienes no te hace feliz. Que tú sabes que dentro de tu corazón estás esperando algo nuevo, algo diferente, algo más grande. Que tú sabes que lo has intentado, pero que no ha llegado. Así le ha pasado a Eliseo. Y piensa en lo siguiente. Eliseo tenía la última yunta de bueyes. Y eran 12 yuntas. Entonces él estaba viendo la yunta, estaba viendo los traseros de los bueyes todo el tiempo. Y a pesar de que este trabajo era bendición, a pesar de que este trabajo le proveía dinero, a pesar de que podía sostener su casa, él estaba viendo en todo momento el trasero de los bueyes. Él veía cuando los bueyes comenzaban a orinar y le salpicaban sus pies. ¿Será que en algún momento de tu vida tú estás así? ¿Será que hay un momento en tu vida donde posiblemente tú no te sientes feliz? Donde tú sientes que por más de bendición que sea el trabajo, tú anhelas algo más, tú anhelas algo que sea más grande sobre tu vida. Pues eso le pasaba a Eliseo. Eliseo, su vida cambió en el momento en que Elías llegó. Cuando Elías llegó a la vida de Eliseo, ¿saben qué dice que hizo Eliseo? Dice que en ese momento mató los bueyes y quemó el arado. El arado era la madera, aquello que los bueyes les ponían en el cuello. En ese momento, cuando Eliseo los quemó, nos deja una enseñanza. Para pasar a un mayor nivel, nosotros necesitamos aprender a quemar los bueyes que nos hacen devolvernos al pasado. Necesitamos quemar aquellas cosas que nos hacen regresar atrás. Tal vez tú estás deseando una nueva etapa en tus sentimientos. Tal vez tú estás deseando una nueva etapa en tu trabajo. Pero tú sabes que hay algo que te está generando seguridad. Tú sabes que hay algo que esa seguridad no te deja llegar donde tú lo has anhelado. Pues esta palabra de la Biblia nos enseña que hay un momento donde nosotros debemos quemar nuestro pasado. ¿Será que en tus sentimientos no has podido despegar porque sigues pensando en esa persona que te lastimó, en esa persona que te hizo daño o en esa persona que quizás no pudo ser? ¿Será que tu matrimonio no puede salir adelante porque andas pensando en otra persona? ¿Será que tú tienes un anhelo muy grande en tu corazón de emprender una empresa, de emprender algo grande, pero lo seguro no te ha dejado despegar? Pues hay un momento donde tenemos la oportunidad de quemar nuestros bueyes, de quemar la madera que nos hace volver al pasado. Eliseo se iba a emprender un nuevo viaje, pero él sabía que cuando se fuera se iba a encontrar con lo incierto. Y lo incierto lo primero que va a hacer es hacer que tú vuelvas atrás. Pues este es un buen mensaje de quemar los barcos. Hay una historia que es fabulosa de un hombre que se llama Hernán Cortés. Hernán Cortés es el hermoso libertador de México. Y este hombre dice que cuando él iba a libertar a México, él quemó sus barcos para que las tropas en ningún momento sintieran la necesidad de volver atrás. Y por eso solamente tienen una oportunidad, salir adelante. No había otra oportunidad en ese momento. Y es lo que hoy hay para ti. La oportunidad de mirar hacia adelante. Las oportunidades que están viniendo. No te desgastes en lo que está pasando, lo que quedó atrás. No te desgastes en cómo está la economía. Porque la fuerza interior, la fuerza que Dios da, es más poderosa de todo lo que tú te puedes imaginar. La fuerza que Dios da tiene el poder de abrir puertas. La fuerza que Dios da tiene el poder de traer contactos divinos sobre tu vida. Y tiene la oportunidad de llevarte a niveles que tú nunca has imaginado. Tal vez llega el momento donde tú te preguntas, ¿y qué pasa si no me va bien y quemó mis bueyes? Solamente te queda una oportunidad, salir adelante. El liceo quemó sus bueyes, el liceo quemó su madera, quemó todo para no poder volver atrás. Y dice que un día cuando su maestro iba a morir, él dijo yo quiero el doble de lo que él tiene. Y dice que lo obtuvo porque Dios se lo otorgó. Entonces, cuando tú decides salir adelante, cuando tú decides emprender, cuando tú decides ir en busca de esa nueva oportunidad, es ahí cuando tú llegas a un nuevo nivel. Es ahí cuando tú puedes sentir eso que sienten los victoriosos, eso que está dentro de su esencia, eso que está dentro de tu corazón, que tú sabes que te está llamando. Hay una nueva oportunidad que está acercando para tu vida. María Fonseca nos envía la siguiente pregunta. Y si tú tienes una pregunta para nosotros, recuerda que puedes escribirnos al número 786-604-8497. Y dice el título de esta pregunta, Quiero cambiar mi vida. Tengo que cambiar tanto y no sé por dónde iniciar. Tengo un hijo y aún yo no lo he reconocido. María dice que tiene un hijo y está lejos de él. Ella dice que quiere cambiar su vida. Y está escribiendo, Willy, ¿qué consejos creerías que puedo tener para cambiar mi vida? El primer punto que yo te puedo decir es felicitaciones por escribir. Es de valientes poderlo hacer. Entonces, que no se quede solamente en un impulso, sino ten una resolución de que tú vas a cambiar, de que vas a dejar tu vieja vida atrás. Entonces, eso es lo importante, que tengas esa resolución. Lo segundo, haz una lista de las normas, de las cosas que has practicado hasta el día de hoy, de tus amigos, de tus fracasos, y de las cosas que te han llevado hasta el día de hoy, donde tú sientes que has vivido fracasos, donde tú sientes que has vivido soledad y donde has escrito que no sientes felicidad. Haz esa lista y escribe todas las debilidades de tu antigua manera de vivir. No permitas que se quede ninguna lista, pero también haz una lista nueva y con esa lista escribe todas las cosas que te gustaría iniciar de nuevo, dentro de ellas ir a buscar a ese hijo. Ese hijo que lo más seguro es que te está esperando. Ese hijo que lo más seguro es que está anhelando el abrazo de su mamá. Entonces, hacer esta resolución no es fácil, porque siempre nos vamos a sentir tentados a volver atrás y a volver a las cosas que antiguamente nos gustaban. Así que aquí te voy a dar un consejo, no lo hagas solo, hazlo con Jesús, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que entre de tu corazón. Ninguno de nosotros puede cambiar su vida por sí mismo, solamente Jesús puede traer un verdadero cambio a nosotros, solamente Jesús puede cambiar nuestra manera de pensar, solamente Jesús puede cambiar el corazón de tu hijo para que te perdone. Así que no lo hagas solo, sola, pídele ayuda a Dios y Él va a estar para ayudarte. Decide que no vas a volver a esos lugares que te hicieron daño. Ten la determinación de que vas a cambiar toda esa vieja vida que tenías y decide que aquí en adelante tú vas a comenzar con nuevas amistades y estoy seguro que Dios te va a abrir las puertas, que Dios te va a ayudar y que todas las cosas que van a comenzar a cambiar en tu vida. Hay una canción muy bonita que es de la vida real que se llama Puedo imaginarlo y esta canción dice de un hombre que él vio cambiar a su papá y él lo describía como un monstruo porque lo golpeaba, porque golpeaba a su mamá. Pero en un momento este hombre deseó cambiar y cuando deseó cambiar le pidió ayuda a Dios y cuando él le pidió ayuda a Dios dice que él disfrutó a su papá los últimos dos años de su vida porque su papá murió de cáncer. Tal vez hoy Dios te está dando la oportunidad de empezar una nueva vida. Así que María adelante porque Dios está contigo. Y recuerden que este es su programa Noches con William. 15 minutos donde podemos disfrutar de una palabra que nos va a traer esperanza. Y si usted también tiene una pregunta recuerde que usted nos puede escribir en el número que está en pantalla en el número 786-604-8497. En este programa usted también nos puede escribir acerca de qué tema le gustaría que nosotros estuviéramos hablando o de pronto a usted no le gusta este programa. También puede escribirlo ahí. También puede escribirnos por qué no le gusta porque eso también es importante. Así que gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por estar en este lugar y quédese con Carlucho en este momento. Gracias por ver el video.